Dios les bendiga, muy buenos días, les enviamos un saludo a toda la iglesia, templo calvario, aquellos que están en este momento conectados Realmente es un gusto saludarlos junto con el cuerpo pastoral, Dios les bendiga a cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a sus hogares Es una grande, grande bendición el poder estar juntos y hoy, si prepare su corazón mientras entraremos en unos segunditos a la palabra de Dios Entraremos a la palabra de Dios, el tema de esta mañana hablando sobre nuestra serie La Supremacía de Cristo Estaremos hablando sobre la Supremacía de Cristo en tiempos de crisis Vamos a ver dos milagros, dos milagros en uno, así que prepare su corazón Háblele al hermano o a la hermana tal vez no se han conectado, dígale el servicio ha comenzado Así que esperamos que usted reciba una palabra de parte de Dios para su vida, para su familia Para enfrentar la situación en la cual usted esté pasando Así que vamos a estar leyendo la palabra de Dios, nos enfocaremos en Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante No le, no leeremos del 21 al 43 pero leeremos algunos versículos que le parece Así que abra su corazón, abra su Biblia, abra al mismo tiempo su mente, sus oídos para que Dios le hable al corazón Así que vamos a ir a la palabra del Señor, leeremos la palabra y de ahí compartiremos el mensaje que Dios nos ha dado para usted, para todos en esta mañana Dice la palabra del Señor Marcos capítulo 5 versículo 21 Preste mucha atención a la palabra, dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Estos primeros cuatro versículos o tres versículos nos hablan del primer milagro Hay un hombre desesperado, hay un padre que viene a Cristo para pedir ayuda, para rogarle, para implorarle que por favor vaya a su casa Note el siguiente versículo, fue pues con él, Jesús fue pues con él y le seguía una gran multitud Dice ahí, note esa palabra y le apretaban ¿Por qué le dije que dos milagros en uno? Note el siguiente versículo, versículo 25 Pero una mujer, aparece una mujer dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes dice la Biblia le iba peor Verso 27 y cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Tocó su manto, note le dije que habían dos milagros en uno o uno en dos Así que vemos la petición de un padre Jairo viniendo a Jesús y Jesús se dispone a acompañarlo a su casa De repente de la nada aparece una mujer, una mujer dice la escritura que había padecido por muchos años Muchos años había estado enferma y realmente ella se atreve a hacer algo inconcebible Algo que no le hubiesen permitido hacer si hubiese pedido el permiso necesario Así que ella llega por detrás dice la palabra y tocó el manto del maestro Vamos a leer los últimos tres versículos de este capítulo y preste atención Dice el versículo 41 y tomando la mano de la niña Aquí aparece otra, otra mujer, otra pequeña aquí aparece dice le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años Y dice se espantaron grandemente Verso 43 y último Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese Y dijo que se le diese de comer Que se le diese de comer Note conmigo la palabra que en esta mañana estamos para compartir Es lo que yo le he titulado la supremacía de Cristo en tiempos de crisis Tiempos de necesidad Un padre buscando desesperadamente la ayuda para que su hija no perezca Para que no fallezca, para que Cristo haga algo inmediato Y mientras Cristo se dirige a sanar a esta pequeña A otra mujer aparece en el escenario Pero esta mujer hace algo más radical Esta mujer se atreve a meterse en la multitud Y hacerse paso por sí misma Y tocar el borde del manto del maestro Ella toca el borde del manto Y dice la palabra que al instante Al instante fue sanada Fue restaurada En tiempos de necesidad Tu necesidad se convierte en búsqueda En tiempos de necesidad como el que estamos viviendo Tu necesidad debe tornarse en una búsqueda Incesable, incansable Para buscar la protección, la dirección La ayuda, el sostén de Dios Tu preocupación Debe de transformarse en oración Nuestro pastor nos ha invitado Que todos los días estemos en la palabra Estemos orando Hemos orado por necesidades Hemos orado por tu petición Así que en esta mañana Quiero decirte que tu preocupación En tiempos de crisis Tu preocupación debe de transformarse en oración Tenemos que ir al Señor Tenemos que clamarle al Señor Buscar su rostro Pedir su dirección Pedir que Él esté con nosotros Y número tres Tu respuesta Tu respuesta Porque Dios va a obrar Tu respuesta Se convertirá en exaltación Imaginemos por un momento Ahorita vamos a tocar los puntos esenciales Pero imagínese por un momento hermano Que Cristo se hubiera quedado en Decapolis Recuerda Imagínese por un momento Que los habitantes de Decapolis O de Gadara Le hubieran dicho Si quédate con nosotros Esta niña y esta mujer No hubiesen recibido su sanidad Pero por que aquellos Le rechazaron Porque aquellos le dijeron Vete de nuestra tierra No te queremos aquí Él volvió a cruzar a la otra orilla Y llegó de donde había partido Y ahora viene Un hombre importante de la sinagoga Así que Dos historias diferentes La historia De Jairo Primeramente La historia de Jairo Los dos milagros Primero Tenemos a Jairo Escuche algunas características De este hombre importante Era un líder De la sinagoga local Era un líder Que viene a Jesús Es uno de los pocos líderes Que abiertamente Reconocen la autoridad Y la supremacía De Cristo Él viene y abiertamente Dice la palabra Que lo primero que hace Viene y se postra A los pies del maestro Note que estamos En un tiempo de crisis Pero es un tiempo En la historia Extraordinario Donde Dios Dios está moviendo Su mano Donde el Señor Está tocando vidas Donde el Señor Está alcanzando Personas En todos los ángulos De la sociedad De cualquier nivel social Desde el más abajo Hasta el más alto Ahora los gobiernos Ahora los poderosos De la tierra Están diciendo Vayamos Busquen Que pidamos La protección de Dios Así estaba Jairo Jairo era un hombre De gran privilegio Respetado Acomodado Tenía una reputación Era un líder religioso En la zona Él era el encargado De varias de las sinagogas Que había en aquel tiempo Pero su privilegio Escuche No lo exime Del dolor Tiene una posición Tiene un hombre Tiene una reputación Muy elevada Pero su reputación Y todo lo que hablamos No lo excluye No lo exime De un dolor De una situación Difícil En su vida Al final Es como Todos los otros padres Que habemos Al final Tiene una familia Al final Tiene una pequeña De 12 años Que está agonizando Y este hombre Como lo haríamos Cualquier padre Consciente Iríamos en búsqueda Iríamos Para buscar Una respuesta Tocaríamos Las puertas Necesarias Para que nosotros Como padres Pudiéramos Encontrar La respuesta Para la sanidad De nuestra pequeña O de nuestro pequeño Escuche Las multitudes Se juntan Alrededor de Jesús Y entonces Jairo Pronuncia Estas palabras En el Original Arameo Porque este hombre Sabía arameo Y el original Dice Mi hijita No dice Mi hija Mi pequeña Mi bebé Mi hijita Está muy enferma Y quiero que vengas Quiero que vengas Y pongas tus manos Sobre de ella Él se inclina Ante él Pide Salvación Tiene fe Él tiene la fe Necesaria Su desesperación Es increíble Él sabe que Jesús Lo puede hacer Así que Sin más preámbulos Jesús se dirige Hacia allá Ahora Notemos la segunda La segunda Historia O el otro Milagro De la nada Aparece una mujer Y la Biblia O Marcos Igual que Lucas Igual que Mateo No le dan un nombre Aparece una mujer Con un flujo De sangre Interesante Esta mujer También cae A los pies De Jesús Y le dice Toda La verdad Ella había Estado enferma Durante 12 años Con un flujo Constante De sangre Imagínese Por un momento 12 años 12 años Continuamente No solamente Esta mujer Había sido Excluida De la sociedad Pero está pasando Una situación Tan difícil Una crisis Tan difícil En su vida Que realmente No hay esperanza Para ella La Biblia dice Que ha gastado Todo en médicos Tal vez estaba En una Posición económica Muy bien Muy controlada Pero ha llegado El momento Donde ha gastado Todo No tiene Más alternativa No hay más Esperanza Para ella Así que Había visto A todos los médicos Esta mujer Ha sufrido Durante más De una década Y además De su sufrimiento Físico Esta dolencia En particular Es la más fuerte Creo yo La separación De sus seres Queridos La separación De su comunidad La separación Ahí donde ella Un día corrió Donde caminó Donde jugó Con sus amiguitos Ya no se puede Hacer ello Ahora ella se encuentra Excluida Fuera Del contacto físico Por la ley judía Según los códigos De pureza La ley judía Las mujeres Que estaban En esta situación Se consideraban Personas O mujeres Inmundas Y eran Aisladas Totalmente Totalmente No te Quiero mencionarles Algunas de las Diferencias Entre Jairo Y la mujer Del flujo De sangre Jairo Es un padre La mujer Su enfermedad Probablemente Le ha impedido Ese papel Tal vez No ha tenido La oportunidad Por todo lo que Ha pasado En su vida Disfrutar De un hogar De una familia El poder Soñar Como cualquier Mujer normal Lo haría De tener un hogar Una familia Sus niños Sus nietos Ella Está Excluida De estos sueños Jairo Es un hombre Privilegiado De nombre Con título Con logros Ella es Ella es Una mujer Que no Tiene Nombre Noten Conmigo Los dos Extremos Jairo Posición Dinero Nombre Popularidad Tal vez Esta mujer No tiene Nombre No tiene Nada No tiene Ningún Título Jairo Es un líder Religioso Ella ha sido Expulsada De su propia Religión Y de su Sociedad Jairo Jairo es el líder De la sinagoga Es el que está Al control De todo Lo que se lleva A cabo En la sinagoga Sin embargo Ella no puede Entrar Obviamente A la sinagoga Ni hablemos No puede Entrar A la ciudad A su familia Está Como dije Excluida Jairo es rico Ella Ha gastado Todo El mucho O poco Dinero Que tenía Ella no Tiene Otras Alternativas Para Buscar Ser Ayudada Jairo Se acerca A Jesús Con una Petición Formal Escuche Vea esto Jairo Se acerca Le dice Maestro Calla sus Pies Le ruega Le implora Le dice Maestro Mi pequeña Está agonizando Por favor Por favor Ven a ella Pon tus manos Y yo sé Que ella Será salva Será sanada Esta mujer No tiene La misma libertad Que Jairo Ella Ella En su Poca Fuerza Se abre Espacio Entre la Multitud Y ella Misma En su Corazón Está Ella Articulando Está Descifrando Cómo Puedo Yo En mi Condición Acercarme Al Maestro Cuando una Grande Multitud Pero dice La palabra Que ella Se abrió Paso Se arrastró Dice Lucas Sobre el Suelo Hasta llegar Y tocar El manto Del maestro El borde De su Manto Hay diferencias Abismales Pero note Que el maestro Tiene el cuidado Para decirle A Jairo Vamos Yo te acompaño A tu casa Iré a tu Casa Jairo Y también Él tiene El cuidado Hermano Porque él Sabía Cuando él Pregunta Quién Me tocó Él sabía Quién Lo había Tocado Y tiene El tiempo Y tiene La amabilidad Tiene La empatía De detenerse Y decirle A los discípulos Alguien Me tocó A tal grado Que los discípulos Dicen Maestro Hay una gran Multitud Aquí Todos Te están Tocando Dijo No, no se Equivoquen Alguien Me tocó Me tocó De una forma Diferente Alguien Me tocó Así que podemos Ver en estas Diferencias Que el maestro Está ahí Él está ahí Para atenderle Él está ahí Para ver Su necesidad Su momento De crisis Su momento De aflicción Su momento En el cual El maestro Va a ser algo Extraordinario En la vida De la hija De Cairo Y va a ser Algo Extraordinario En la vida De la mujer Del flujo De sangre Note conmigo La conexión De estos dos milagros Hay una conexión Extraordinaria Al final Estaremos dando Una aplicación Para que usted Reciba Esta palabra De parte de Dios La conexión De los milagros Note que Su historia O las historias Ambas Dependen La una De la otra Van como De la mano Jairo llega Al maestro Y el maestro Va rumbo A su casa Pero en el camino Aparece esta mujer El Señor La atiende Y una vez Que está Para marcharse Otra vez Para allá Alguien le avisa A Jairo No molestes Más al maestro Porque tu hija Ha fallecido Pero el maestro Aun cuando escucha Esa oposición Esa crisis Ese momento Tal vez De derrota Donde ya no hay opción Ya no hay forma El maestro Voltea a ver A Jairo Y le dijo No temas No temas No temas Porque Algo extraordinario Va a pasar Note conmigo La historia Depende Entonces La una De la otra La mujer Ha estado Sufriendo Cuantos años 12 años Todo el tiempo De la vida De la hija De Jairo 12 añitos Tiene esta pequeña 12 años De la enfermedad Para la Mujer del flujo Y 12 añitos Para esta pequeña Que está agonizando En esta parte De la predicación Está agonizando Ambos De manera diferente Expresan una fe Increíble Note hermano Note Ambos Jairo Dice Señor Yo sé Que tú Puedes Hacerlo Y la mujer De lejos Dice Yo sé Que si Toco el borde De su manto Yo seré Sana Note la fe Hermano Note la fe De este Hombre Hermano Llamado Jairo Y note la fe De esta mujer Del flujo Ellos Ponen su confianza En el maestro A Jairo No le interesa Realmente Que digan Los otros líderes De las sinagogas No le importa Seguramente Hay escribas Hay fariseos Que van ahí Hermano A él no le interesa Sabe que Cuando la crisis Toca a la puerta Cuando la necesidad Apremia Todo lo demás Es secundario Como padre Como papá Como mamá Como cabeza De hogar Con responsabilidades Como joven Responsable Como líder Dios te ha dado Cierta influencia Llega el momento Cuando nuestras fuerzas Nuestra Nuestro alcance Es limitado Pero Dios Está ahí Note la fe De la mujer Del flujo Una fe Hermano Que El Señor Se agrada Una fe Que el Señor No le dice Yo te voy a sanar De esta forma Si quieres dar vuelta Por acá Y nos encontramos En aquella esquina O allá No, no, no Ella decide Cómo tocar El borde Del maestro De su manto Ambos Escuche Ambos caen A los pies De Jesús Oh wow Tiempos de crisis Oportunidad Para adorar Al Señor Tiempos de crisis Oportunidad Para estar A los pies Del maestro Es el lugar Más alto Dice El canto A sus pies Es el lugar Donde realmente Somos fortalecidos Levantados Restaurados Es el lugar Donde Nuestra humanidad Se rinde A la Exaltación O a la Supremacía Del Señor Es donde Realmente Nosotros Hermano Podemos Declarar Y decir Señor A tus pies Ahí Ahí quiero Estar Es el lugar Aparentemente De humillación Pero a la vez De exaltación Es el lugar Donde llegas Sin fuerzas Pero te levantas Con fuerzas Es el lugar Donde tu desesperación Se convierte En oración Es el lugar Donde tu ansiedad Se transforma En fortaleza Es el lugar Donde debemos De estar A los pies Ambos Experimentan La salvación De Dios La sanidad Del Señor Wow Que maravilloso Es venir Entonces A los pies Del maestro Jesús Los llama Escuche A ambos O ambas Hijas Si Si Jairo Sé que es Tu hija Pero cuando El Señor Llega a la casa De Jairo El Señor Le dice Hija Levántate Cuando el Señor Atiende la necesidad A la mujer Del flujo De sangre Y ella Está a los pies Y le dice Hija Levántate Porque tu fe Te ha sanado Tu confianza Tu dependencia En mí El maestro Mira más allá De las circunstancias De él Mira tu fe Tu fe Tu corazón Tu determinación Para poder Escuchar su voz No solamente Estas historias Dependen la una De la otra Pero note también Nuestra historia También está conectada Nuestra historia También está conectada Por muy diferentes Que seamos Como haya sido El camino De como tú Y yo Venimos A los pies Del maestro No importa No importa Si tienes Una alta educación O no tienes No importa Si eres rico O si eres pobre No importa Si eres blanco O eres morenito No importa No importa No importa No importa No importa Que hayas tenido Logros Extraordinarios En la vida Delante de una crisis Con todo respeto No nos ayuda Para nada No importa Que Sabes que No hayas tenido Muchos logros Sino más bien Más fracasos Que logros El Señor El Señor Te puede levantar Te puede sanar Te puede restaurar Él es el único Él es el único Realmente Ya sea que hayas Venido a Él Con dignidad O sin dignidad Que hayas venido A Él Con privilegios O sin privilegios Todos Venimos A Jesús En nuestra Desesperación Él es El que da Fuerza alcanzada Su ministerio Fue para dar Vista A los ciegos Para sanar A los suprimidos Su ministerio Fue para anunciar Las buenas nuevas De salvación Su ministerio Fue para traer Una vida Diferente Un acercamiento Un encuentro Un reencuentro Con Dios Su ministerio Fue para reconciliar La raza humana Con Dios Su ministerio Y toda Y tiene Toda autoridad Él está en control Él está en control Y si tú y yo Venimos a Él De acuerdo a su Perfecta voluntad Él va a obrar Él va a mover Su mano So ahí donde estás Sabe que Esta palabra Es para ti No te rindas No bajes la guardia No me No me No me interesa Con quien te identificas Tal vez te identificas Con Jairo Tal vez te identificas Con la multitud Tal vez te identificas Con la mujer del flujo Tal vez te identificas Con los discípulos Aún los discípulos Hermano Están perplejos Están viendo al Señor Realmente actuar En una dimensión Totalmente diferente Diferente Número uno La supremacía de Cristo Se demuestra hermano En la mujer Y la niña Ambas Escuche lo que voy a decir Levíticos 19 Ambas mujeres La mujer del flujo Y la niña Eran consideradas Por la ley judía Y lo que se practicaba En las sinagogas Y lo que se enseñaba En las casas Hermano Era que esas dos mujeres Eran inmundas Una Por el flujo de sangre Ella violó Toda la ley judía En ese momento Cuando ella Se acerca a la multitud Yo creo que Todos están distraídos Viendo al maestro Y ella Se mete Por la multitud Pero ella Ha violado Toda la ley ¿Sabe qué? La niña Quien ahora Está muerta Le han anunciado A Jairo El Señor Jesús Ha escuchado La niña Ha fallecido La niña Ya no tiene vida No molestes más Al maestro Así que ambas Eran inmundas Una Por el flujo Dos Por la otra Estaba muerta Ningún judío Ningún judío Ningún El líder de sinagoga Nadie que practicara La ley Se podía acercar A una mujer con flujo Y a una niña muerta No podían tocar El cadáver Se considerarían Inmundos Note El maestro Aparece en el escenario Y él conoce la ley Porque él la inspiró Y él pone A esta mujer A este padre A esta niña Los pone por encima De la ley Los pone por encima Y le dice Jairo yo voy para tu casa Y a la mujer del flujo Le dice Hija se sana Se sana Número dos Jesús Las llamó A ambas Hijas Esto es algo Que realmente Tocó mi corazón Porque Tal vez en nuestra nación No pero hay otras naciones Hay otros lugares Alrededor del mundo Donde la mujer Es tenida Por nada Donde la mujer Siempre se excluye Donde siempre es maltratada Donde siempre Atraviesa Más situaciones Difíciles Que el hombre Estoy hablando De derechos Eso no tiene Nada que ver Pero aquí El Señor No solamente Las restaura No solamente La sana No solamente Extiende su mano Para ambas No solamente Está atento A sus necesidades Las llama Hijas Hijas Es extraordinario El que las llame Hijas El decirle Sabes que Tal vez Ha existido Cosas difíciles En tu vida Pero Tú eres mi hija Yo estoy contigo Yo soy tu padre Señor Señor restaura La dignidad De ellas Poniendo La ley Abajo Y la Situación Y ubicación De ellas Por encima Hijas Mías Ella El Señor Perdón Les da sanidad Les da salvación Estas dos historias Están totalmente De acuerdo Número tres Jesús pone La fe La gracia Y el amor Por encima De todo Lo que era Importante En aquel tiempo La fe La gracia Y el amor La fe De Jairo La fe De la mujer Del flujo La gracia Del Señor Su compasión Extrema Que va Más allá De que lo merecemos O no La fe La gracia El amor Yo puedo ver En las palabras En estas acciones Del maestro Un amor Extraordinario Por eso El apóstol Pablo El apóstol Juan Pablo dice Mirad pues Juan dice Mirad pues Con cuán grande Amor Nos ha amado El Padre Que siendo aún Pecadores Cristo Murió Por nosotros Romanos 5 1 dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios La gracia De Dios Porque por Gracias Soy salvos Y esto no es Don Esto no es Que algo Que nacen Ustedes Sino que Es don De Dios La fe La gracia Y el amor Donde está Tu fe Porque el Señor Le dice a la mujer Tu fe Te ha sanado Y además Le dice Ve en paz Él es el único Que puede tornar Nuestro lamento En baile En gozo En alegría Él es el único Que cambia Las circunstancias Cambia tu vida Cambia Mi transformación Cambia todo Él es el único Que tiene el poder Y la autoridad Para cambiar Todo Dice la mujer Se libre De tu azote 12 años Azote En el original Es látigo El imperio romano Usaba mucho El látigo Para castigar Y Jesús Le dice a esta mujer Se libre De tu azote No más látigo No más No más tristeza No más depresión Eres sana Ven paz Wow Que extraordinarias Deben haber sido Esas palabras Para una mujer Con 12 años De flujo No hay otra alternativa Lo ha perdido todo Y ahora el Señor Le dice Se sana Ve en paz Siento en mi corazón Que hay alguien Que nos está viendo Que El Señor Te da esta palabra Y Dios te dice Se sano Se sana Recibe tu sanidad Ahí donde estás Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Porque el Señor Es tu sanador El Señor Es tu sanador El Señor Te sana El Señor Te sana Esa parálisis Que había En tu lado Derecho El Señor Está poniendo Su mano En este momento Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Esa noticia Que te han dado El Señor Está obrando El Señor Va a abrir puerta No te preocupes No te preocupes Solo pon tu fe En Él Pon tu fe En Él Ahora mismo Pon tu fe En Él Señor Él es tu sanador Si sientes en tu corazón Postrarte sobre tus pies Es un momento ahorita Donde el Señor Está hablando El Señor Está usando Uno de los dones Del Espíritu Así que ahí donde estás Ponte de rodillas Calla sus pies Y dile Señor Gracias por mi sanidad Gracias porque yo la recibo Yo la recibo Señor En tu santo nombre En tu santo nombre Recibo esa sanidad La recibo Señor Y el Señor le dice Aquella jovencita Señor llegó a la casa De Jairo La gente Está llorando Está haciendo Lamento Y el Señor Entra a la casa Y le dice ¿Por qué Os lamentáis? Y da una palabra Que va a inspirar tu fe Él dice La niña No está muerta Sino que duerme Señor Mira las circunstancias Está fallecido Ya se fue Enviamos a alguien Que le avisara al papá Ya todo está terminado Pero el Señor Les dice Ella no está muerta Ella está dormida Ella está dormida En este momento Así que el Señor Te dice En esta mañana A ti y a mí Eso no se ha terminado Eso no es la última palabra Aunque la situación Está oscura La noticia ha llegado El problema está ahí Estamos viviendo Una situación adversa Pero Dios te dice No pierdas La paz La calma Eso no No es de muerte Está dormida No te preocupes No te preocupes Y el Señor Interesante El apóstol Perdón El escritor Marco nos dice Que el Señor Tomó A esta pequeña De la mano derecha De la mano derecha Y note Lo que la palabra De Dios dice Y tomando La mano de la niña Le dijo Talita Cumí Arameo Talita Cumí Que traducido Es Niña Esa palabra Niña Dice A ti Te digo Levántate Levántate Es hora de levantarnos Es hora de sacudirnos El polvo Es hora de De exaltar al Señor De glorificar Al maestro De darle gracias De darle honor Honra Reconocimiento Creyente Es tiempo de levantarnos Y proclamar Que el Señor Está en contra Que el Señor Es nuestra ayuda Que el Señor Es nuestro sanador Nosotros hemos pasado De una manera metafórica De muerte a vida Estábamos muertos En delitos Y pecados Pero ahora Hemos sido Alcanzados Hemos sido transformados Somos nuevas Criaturas En Cristo 1, 4 La supremacía De Cristo Sobre las diferentes Los diferentes escenarios De la vida Y la circunstancia Note El paralítico El paralítico Recuerda Marcos 2 Ese paralítico Alguien más Lo trae Y lo introduce Donde está el maestro Por el techo El Señor Sabía Él está en Capernaum Un gran gentío Y él le dice Al paralítico Sabes que Levántate Note esa palabra No la olvide Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa El hombre De la mano seca Recuerda El hombre De la mano seca Marcos 3 Levántate También le dice Él está sentado En la sinagoga No debería estar ahí Pero por X motivo Se encuentra ahí El Señor le dice Levántate Ponte en medio Señor En medio Si en medio Y note lo que El Señor le dice Levántate Ponte en medio Y extiende La mano Extiéndela Y dice la palabra El escritor Marcos Que al instante Fue sanado Al instante Recuerda La tormenta En el mar El Señor Tenía que Atravesar A la otra Orilla Y en medio De la tormenta El Señor Se levanta Y le dice No temáis No tengan miedo No temáis Tengan fe Todo va a estar bien Porque yo estoy En la barca Y le ordena Al mar Y al viento Enmudezcan Y después Dice la Biblia Que hubo Grande bonanza Paz Tranquilidad ¿Por qué? Porque el Señor Está en control Recuerda El endemoniado Gadareno Desahuciado También Ahora vive Entre los sepulcros Atravesó La tormenta El maestro Junto con sus discípulos Para llegar a Gadara Y ahora Se encuentra en Gadara Y al instante Aquellos demonios Que lo tenían poseído Vinieron Se postraron A los pies de Cristo O el hombre Se postró Y el Señor Al instante Lo hizo libre Y le dijo Salgan fuera Vámonos Déjenlo libre Y el Señor Tomó el control Y la autoridad No te preocupes Creo que la fe Tuya y la fe Mía está siendo Probada Creo que El versículo De Santiago 1 Versículo 12 Dice Gozaos cuando Os halléis En diversas pruebas Sabiendo que La prueba Produce No tengas temor El Señor El Señor El Señor está sentado En su trono Listo para obrar De una manera especial Y por último La supremacía De Cristo Sobre la iglesia Sobre sus hijos Permítame aplicar O darle una aplicación De esta forma A esta parte Pastor Daniel Hace unos domingos Dijo que Cada vez que La Biblia habla O hace referencia A una mujer Por lo general Se refiere A la iglesia Especialmente Cuando no tiene nombre Cuando no tiene nombre La mujer El flujo de sangre Ha pasado Bastante tiempo Enferma Ha pasado Bastante tiempo Limitada Excluida Marginada Ha pasado Bastante tiempo Y tal vez No me refiero En una manera Literal Porque la iglesia Primitiva Fue también Marginada Pero en esa Crisis El poder Del Espíritu Santo Se movía De una manera Sobrenatural Primer siglo Segundo siglo Donde más muertes Vinieron sobre La iglesia Sobre los hijos De Dios Pero era como Una pólvora Mataban Asesinaban Y la iglesia Del Señor Se multiplicaba Regreso al punto La Mujer Del flujo De sangre Representa A la iglesia Creo que La iglesia Del Señor Tenemos que Tomar conciencia Y venir A sus pies Regresar A la senda Antigua Recuperar El primer amor Vivir En su presencia Vivir una vida Hermano De santidad Para Él La iglesia Del Señor Del Señor Tiene que ser Sanada Y sabe que El único Que puede Sanar La iglesia Es el Señor A través De su Espíritu Santo Es el Señor La iglesia La iglesia De Efeso El Señor Le dice Sabes que Recuerda De donde Has caído Busca Vuelve A tu primer amor La iglesia Debe ser Sanada Por su Señor La iglesia Puede ser Que esté Enferma Note conmigo El Señor Detiene El mundo Entero Creo que Esta palabra Es para La iglesia El Señor Que se encuentra Sentado En su trono Bajo Su Voluntad Permisiva Dice Todo Se detiene Porque Tengo algo Que decirte El Señor Tiene algo Que decirnos El Señor Quiere sanar Nuestra enfermedad El Señor Quiere sanar Nuestra meopía El Señor Quiere sanar Nuestro corazón El Señor Quiere sanar Cosas internas Que nadie más La sabe Creo que la iglesia Tiene que tomar La iniciativa De tocar El borde Del maestro Y decir Señor Este es el tiempo Este es el tiempo Queremos ser Restaurados Sanados El Señor Puede volver La salud Y darnos Vida nueva Escuche El Señor Sana a la mujer Del flujo de sangre 12 años Pero también Está a punto De resucitar A una niña Que tenía 12 años Y que ha fallecido Señor necesita Ambas generaciones Esta palabra Es para aquellos Que hemos caminado Por varios años Con el Señor A menos que nosotros Hermanos Con amor Y con A menos que nosotros Podamos Volver a la senda Antigua Volver a los Pías del maestro Reconocer Reconocer Que Él es el Señor Y como hizo La mujer Del flujo Decirle Toda La verdad Decirle Que somos Impotentes Incapaces Que nosotros No podemos Controlar Ni una situación Como la que Estamos viviendo No tenemos La capacidad Para hacerlo Yo sé Que Dios Dará una respuesta Pero nosotros Somos incapaces La iglesia Del Señor Es incapaz Hermano Los líderes Los pastores Nosotros Los pastores Somos incapaces De dirigir Si el Señor No viene Y nos conduce Como el buen Pastor Necesitamos Las dos generaciones Necesitamos Una generación Que despierte Que se levante Que estemos listos Para anunciar Las verdades eternas Pero también Necesitamos La otra generación La una Es ejemplo De la otra La una Es necesaria Para la otra Claro Necesitamos Jóvenes Que Dios Levante Que Dios Resucite Que Dios Restaure Que Dios Sane Necesitamos Esa generación De jóvenes Que Dios Va a levantar Necesitamos Esa generación De jóvenes Hermano Que se van A consagrar Y que van A buscar La dirección De Dios Y el maestro Vendrá Vendrá Con su mano Y te levantará La mano derecha Que es la autoridad Que es la que está En control La tomó De la mano derecha Y le dijo Levántate Es tiempo De levantarnos Iglesia Es tiempo De creerle A Dios Que Él está A punto De hacer Cosas Extraordinarias En su iglesia Cerraremos Con esta oración Ahí donde Estás Vamos a tener Un momento De oración No voy a orar Por ti Vamos a orar Juntos Vamos a orar Padre En el nombre De Jesús Te damos La gloria Y la honra Reconocemos Señor Que Nos hemos Alejado Que hemos Confiado En demasía En nuestras Habilidades Reconocemos Que muchas veces Nos sentimos Capaces Tan fuertes Que nos olvidamos De donde viene Nuestro amparo Nuestro socorro Nuestra fortaleza Perdónenos Señor Regresamos A la senda Antigua Nos paramos Como está parado Todo ahorita En los caminos Y preguntamos Está quieto Dice el Señor Y conoce Que yo soy Jehová Nos paramos Hoy Para reconocer Que tú eres El Señor Que tú estás Con nosotros Y que en tiempos De crisis Señor Santo Tu supremacía Tu autoridad Tu sanidad Tu restauración En nuestros hogares En nuestras vidas Oh es más visible Que nunca Yo te pido Dios Santo En este momento Por esa generación Que levantarás Una generación Nueva Una generación Fresca Una generación En la cual Padres Serán los recipientes De ver la gloria De Dios En sus vidas De jóvenes Que tal vez Tal vez Señor Santo Ya no hay esperanza Ya no hay motivación Ya no hay futuro Oh tú Los vas a tomar De la mano derecha Y los vas a levantar Señor Te pedimos Por todos los jóvenes Señor Santo De Templo Calvario En el nombre De Jesucristo Levanta Restaura Moviliza Gracias te damos En esta mañana Gracias te damos Ahí donde estás Dí Señor Entra aquí En mi corazón Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Y te serviré Y te seguiré Señor Porque sé que tienes El poder Y la autoridad En el nombre De Jesús Lo pedimos Amén Y amén Dios les bendiga A cada uno De ustedes Amén Amén Gracias.